Este año estamos con la edición número 30 de la exposición, así que bueno, en ese orden, como siempre trabajando y haciendo obras para tratar de que no solamente el expositor, sino el público y los visitantes puedan estar siempre muy cómodos. Y en ese orden de cosas, este año lo que fuimos haciendo fue, bueno, sanitarios nuevos acá en el ingreso, del lado derecho van a ver que duplicamos la batería de sanitarios para más comodidad de los visitantes. También hicimos un montón de obras, algunas que están muy a la vista y otras no tanto, pero que van a ser al servicio. Por ejemplo, hicimos el tendido eléctrico completamente nuevo, totalmente nuevo, para lo que es la parte de los pabellones de stand internos. Hicimos dentro de las carpas unos pisos de hormigón, eso permite que el piso justamente sea mucho más estable para los stands. También hay otra obra muy, muy importante que hemos hecho, que es en el sector de ganadería. Todos los corrales, tanto para la invernada como para los toros y demás animales, los hemos hecho fijos, de madera, con postes, con alambrados, para que eso quede como una inversión y como una infraestructura de la exposición, que también además se pueda usar para diferentes eventos. Con respecto a números, un poco hablando de números, tenemos más de 800 expositores que han cubierto totalmente la superficie de lo que es el sector estático de la exposición, que son más de 60 hectáreas, después tenemos acá enfrente mío lo que es la parte de estacionamiento, está todo preparado para recibir al visitante, hay 40 hectáreas de estacionamiento general, y después lo que hicimos también fue en los costados de la expo dejar un sector exclusivo para expositores, que tiene dos hectáreas separadas en dos partes, para que tengan la posibilidad de llegar más cerca de cada uno de su lote. Y después, bueno, trabajando en todo lo que es la señalética, cartelería, marcación de lotes, toda la parte eléctrica con la instalación de los tableros. Bueno, tenemos también el sector de agroactivo abuela, sumado a eso también están los vuelos de bautismo, que son muy atractivos para el público en general, y bueno, y también la posibilidad de que quien tenga una aeronave y quiera venir, tiene todo habilitado para poder visitarnos directamente en su avión. También tenemos el sector gastronómico, como todos los años, está totalmente ocupado, con diferentes opciones para todos los bolsillos, para todos los públicos. Así que bueno, bien, contentos y esperando que sigan llegando expositores.